El Conti y Nogames Y según un informe que fue publicado por la Fundación Ideas para la Paz aunque en el último año la administración logró reducir en Bogotá seis de los siete delitos que son considerados como de mayor impacto, de alto impacto fueron identificadas zonas de siete localidades donde continúan concentrados los homicidios y el hurto Vean el informe Desde 2012 hasta 2016 la Fundación Ideas para la Paz ha identificado sitios donde se registran con mayor frecuencia homicidios y hurtos, sitios en localidades como Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy Más o menos desde la calle Cuarta hasta Los Héroes, toda la franja de Transmilenio unas cuadras hacia arriba, unas cuadras hacia abajo, donde este delito de hurto a personas se ha concentrado a lo largo de estos años Se trata de zonas puntuales con ciertas características y no de toda una localidad Estos lugares tienen características específicas, puede haber deterioro del espacio urbano, puede haber aglomeración de personas puede haber incluso cooptación de la institucionalidad por parte de crimen organizado Según la AFIP al sumar todos esos puntos focales que fueron identificados equivale el 32% el homicidio y el 21% el hurto La estrategia de la administración distrital es clara, es compleja, pero creemos que hay un gran reto y es que esa gran estrategia de la administración distrital dialogue con sus localidades Por otra parte, la investigación determinó que en el 2016 la capital redujo 6 de 7 delitos de alto impacto 6% en homicidios, cifra superior a la medida nacional, que fue de un 4% y en el 2017 la fila que fue de un 4% ¡Gracias!